El aumento de casos por enfermedades respiratorias es cada vez más evidente. En la región de Los Lagos, los hospitales y centros de salud primaria presentan colapso en los servicios de urgencia. Lo anterior obliga a la autoridad a adoptar diversas medidas y una de ellas, recomendada por el Colegio Médico de Puerto Montt, en caso que la situación empeore y se relaciona con la posibilidad de adelantar vacaciones para los escolares. En la medida que veamos que la gravedad y el ocupamiento de nuestros servicios de urgencia y de intensivo aumentan, nos parece que es una medida que va a rebajar la carga de nuestro hospital y va a permitir que nuestros niños puedan recibir la mejor atención posible. Así que nos parece recomendable eso. Ante el aumento de complicaciones virales, el Colegio Médico reitera una serie de medidas que son claves para evitar los contagios y que van desde el cuidado familiar a estar atentos a los síntomas que presenta la población infantil para acudir o no a un servicio de urgencia. Preocuparse de, por ejemplo, si su niño está enfermo, no enviarlo al colegio. El niño de edad escolar, ellos no hacen cuadros tan graves, pero transmiten el virus a los más pequeños. Entonces, si su hijo está enfermo, déjalo en la casa. El tratar de reducir las aglomeraciones de aquellos lugares en que hay mucha gente, salir al mall, por ejemplo, o ir a una fiesta, en este rato no sería tan recomendable. Ahora, también, si en los colegios voluntariamente deciden que los niños usen mascarilla, es una medida que está demostrada de que todos aquellos virus que son de origen respiratorio, como el adenovirus, como la influenza, todo esto, reducen su carga efectiva e infectante. También, cuidarse de los cambios de temperatura, estar atento a los síntomas y signos que tienen los niños con cuadro respiratorio grave, que está en las campañas de siempre. Si su niño está a premio respiratorio, tiene retracción, si está con un color un poco morado de los labios, acudir a la urgencia. Pero si está con un poquito de secreción nasal, un poquito de tos, digamos, fiebre no tan intensa, mejor no llevarlo a la urgencia. En la urgencia van a estar los niños que están más contaminados y si su hijo está empezando cualquier proceso respiratorio, puede empeorarlo más que mejorarlo. Recomendaciones importantes si se considera para evitar cuadros graves en una época donde existe una mayor circulación viral y a pesar de que aún no llega el invierno.